Esperen porque son así, son unos aprovechadores, porque no me puedo defender. Esperen no le quiten la vida, es una orden soldados, así que no disparen. Mientras tanto, oye amor por fin, ya no está la chica que canta, y tú serás la mejor cantando, ahora sí que te ayude, a deshacerte de ella, ¿quieres casarte conmigo? Obvio que sí, gracias a ti seré la estrella cantando, y no habrá nadie que me supere, y me gane cantando guajajaja, buen trabajo amor jajaja. Hola detective, queríamos decirle que sabemos, quien asesinó a la chica que canta fue el pase de Rat, él llegó en un helicóptero y nosotras escuchamos el disparo, porque el veterano se había ido antes, así que dejélo libre. Ah que equivocado estábamos por cometer una injusticia, con el veterano, pero gracias a sus declaraciones, dejaremos libre al veterano, y el chico Rat pagará, por sus malas acciones. Continuará, no te la pierdas. Continuará, no te la pierdas.